Hola que tal amigos, soy modelo del evento de moda más importante realizado en la ciudad y llevado a cabo en el centro de convenciones El Zambil, destacado por ser un show único e inigualable que reúne las mejores pasarelas, el estilo y el talento en un solo lugar, White Fantasy 2014.